Esta semana la Secretaría de Salud Jalisco realiza pruebas gratuitas de COVID en los arcos de la Presidencia Municipal de Guadalajara, de Tlaquepaque y afuera de la estación de la línea 3 del tren ligero en Zapopan Centro. Y esta semana también estará un módulo de pruebas gratuitas COVID en la plaza principal del municipio de Zapotlanejo. El horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las pruebas son gratuitas y rápidas. De unos días a la fecha, los casos de COVID han ido a la baja. Hace unas semanas se registraron 1,804 contagios. Este domingo fueron 1,102. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.